Las cosas que más cuesta a las mujeres en la consulta o cuando hablas con ellas, yo siempre digo, bueno, vamos a ver, vas cogiendo un espejito, te has mirado, y el 90% de las mujeres a las que me pregunto esto, me dicen, Lorena, no, no me mandes eso, es que es tu primer ejercicio, sé que cuesta, porque a todas en un momento determinado nos ha podido costar decir, a ver, coges una espejito y te está mirando, pero es que es una parte de nuestro cuerpo, y la tenemos un poco como, pues eso, se hace una tabú de, la musba, hay que mirarla, hay que amigarse con ella, esta cosa femenina, que tenemos a veces de fechar nuestros propios genitales y de pensar que son sucios y también porque nos lo han inculcado, entonces nuestra labor es la de derribar, intentar derribar esos mitos y enseñar que es una zona natural, que hay que verla, que hay que cuidarla, que hay que mimarla. Gracias.